¡Vaiga! ¡Vocalo Winnie! ¡Ahí va nuevamente! ¡A hacer su presentación! ¡Oye! ¡Un baile hermosa! ¡Oh sí, sí, la mierda de este chamo! ¡Un baile estricto! ¡Para las chicas de la ciudad! ¡Vamos para Incho! ¡Qué gusta! ¡Vale! ¡Vamos a salir! ¡Vaya ya! ¡Pijinas! ¡Pijinas! ¡Vamos perro! ¡Vamos! ¡A volar! ¡A volar! ¡Ay! ¡Su perreíto! ¡Su perreíto a la moto! ¡Estas fotos son como sus mujeres! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Ay Dios santo! ¡Volvete! ¡Madre mía! ¡Cuál es! ¡Volvete! ¡Se necesita bastante la estacidad también para esto! ¡Ah! ¡Eso es yo! ¡Volvete! 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 ¿Sabes por qué ciudadano? ¿Vieron la onda que se hizo con su cuerpo, sí o no? ¿Para atrás? ¡Ah, ya está! ¿Mira su aplicación? ¡Golubres! ¡Vamos en Córdoba! Este sí no sé por qué se llama Córdoba, pero voy a preguntarles. ¡Amarigalás! ¡Uuu! ¡Sí! ¡Todo claro que sí! ¡Engrillando de su público! ¿Qué truco les ha gustado ahora? ¡El Wix! ¡El todo! ¡No, no! ¡Todo me gusta! ¡Todo! ¡Tan que estén, tan que estén, ¿no? ¡Ese celular no puede dejar de grabar! ¡No saben qué modelo! ¡Claro, ahora! ¡Aguora! ¡Ese celular no puede ir directo a eso! ¡Yo no gusta bailar acá! ¡Ey! ¡Ya señito, madre! ¡Mira, coqueta, coqueta! ¡Uuuu! ¡Vamos, perro! ¡Uuuu! 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 ¡Uuuuruuu! ¡Ahhh! ¿Qué va quitando hoy la pérano? ¿Qué va quitando así? ¡No! ¡Ahhh! ¡No, pues no escuchas eso! ¡Uh! Bueno, así que... ¡La Voltereta! ¡Ya se viene la Voltereta! ¡Ya se viene la Voltereta! ¡Ya se viene el Buckley! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Chile y Perú Juntos En un lugar que tiene historia Con respecto a la batalla Claro que sé Como es, no? Después de unos años Estamos juntos Están juntos aquí Compartiendo la misma tierra Como amigos Como equipo Pero vayamos Van a dar un par de saltos más Van a meter un descansito Para hacer la competencia de barras Y agarran los reganitos Y venimos con el cierre Con la vuelta derecha Ok, un par de saltos más Pequeño descanso Y seguimos Seguimos Caminando ¡Agui! 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 ¿Agui! ¿Agui? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¡ meto! ¿Cómo hace? ¿Con qué aclamó? ¿Con el aire? ¿Querda o no se? Una locura Una locura Una locura Eso es un show Para grandes y pequeños ¡Uuuu! ¡Fuego a maravilla! ¡Fuego a maravilla! Últimos saltitos antes de un pequeño descanso Uy, qué rico Abajaron un poco las revoluciones Un descansito para ellos Yo vengo un ratito Para escuchar ¿Dónde está la mejor barra? Uy, carajo Esto va a ser difícil Qué bien, chiquitos, invitados Seguirte de plazo, cuarto aplauso para ellos Un pequeño descanso Sexo Barrios Nicolás Maravilla de Chile Una pausa y volvemos Ahora sí, Andrés Andrés Vamos a ver Tenemos la difícil labor De escoger a la mejor barra La mejor barra Voy a traer los premios Ahí está, vamos a regalar A ver, a ver, a ver A ver, a ver Quiere escuchar Sac los tíos o son Dijen Kendi ¡Más malditos! ¡Gracias! ¡Más malditos! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. 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 A ver, ¿qué tal amigos? ¿Cómo le están pasando? ¿Todo bien? Gracias por ver el video. 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 ¿Ya no? Ya no, 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 mira, se van a meter dentro de la rampa solo los que yo diga, tú, uno, dos, tú, 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 anda, anda. No, ya 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 no, hacer un poco de deporte también o no a este lado o al lado de ella acá acá ya ahora sí están listos esperen esperen levanten las manos y están listos ya a la cuenta de tres acá donde estoy yo más atrás más atrás no me gustan los niños tramposos a agarrando la pared el que no toca la pared no juega ya sólo dos niños van a poder ganar ya los dos primeros que me atrapan cogiendo la pared que no cogen la pared no juegan ya no 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 la calidad de gente la de San Pablo todos niños para abajo vamos a hacer más juegos son cuatro vamos por favor los demás niños a sus sitios por favor van a ver perdiste muy bien vamos a hacer más juegos vayan vayan ustedes no están a ver todos los niños a su sitio para seguir con el juego vayan a su sitio ¿dónde está Nicolás? o alguien que pueda hacer un backflip tú ya ven ya niños por favor a ver para terminar porfa agarren a sus niños de loco por favor vayan vayan ya no salten no salten ya a ver niño número uno ¿cómo te llamas? yo ya ya vas a la parte amarilla saltas y te das una vuelta hacia atrás y el que mejor lo haga gana vas tú primero ¿cómo te llamas? a ver toda la gente haciéndole la barra yoni por favor baja 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 yoni yoni el siguiente niño a ver ¿cómo te llamas? levan levan Antonio Antonio ya ahí va Antonio a ver vamos Antonio a la vuelta de tres uno dos tres ya te toca tu nombre ya por favor con todo y lente dice ponte más al medio más al medio no te va a decir a un lado ya uno todos juntos uno ya ¿qué falta? ¿ustedes dos? ¿tu nombre? Josimar 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 y suya vamos Josimar a ver todos le contamos a Josimar tres dos uno dale ¡ajajaja! va te toca sí, sí, sí va te toca por favor bajen a ver los de seguridad si me iban aquí con los niños porfa porfa bajen no aguantan tantos pesos ya te toca ¿tu nombre? Yair va Yair haz la cuenta y tres sube, sube vamos Yair tres dos uno dale Yair eso bueno ustedes dos venga creo me equivoco o no son los que estuvieron más cerca ¿no? ya suban arriba ya bajen 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 sí, sí después va bajo ya piruetas tienen que tener esto si hacemos no lo hacemos quédense a la cuenta de tres los dos puntos escuchen el que salte más de derecho que el parado o mal ya a la cuenta de tres ahora sí los dos tres dos uno ya 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 te toca ¿qué ahorita vas a hacer piruetas? eh, sí pero esos hueones quieren hacer una oportunidad más una oportunidad más esa hueva está difícil tiene que girar con todo va uno dos tres ya 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 espera va el otro hasta ahora va ganando última oportunidad esta sí le caes vamos tres dos uno va ya están muy bien ya hoy ya va tres dos uno ahora esa ya tú tres dos uno va ya el ganador el ganador estuvo más cerca ¿no es cierto? bien ahora para los niños a la pared menos el que ganó tú también puedes jugar a ver ¿cómo te llamo? Jair va con Andrés para que te ayude ahí le van a dar su su pelota antiestrés así se vive así se vive señores este show de motocross freestyle aquí en la provincia heroica de San Pablo en su festividad todos a la pared en honor en honor al señor de los milagros 2024 transmitiendo en vivo en la alianza juntamente con la página oficial de la festividad señor de los milagros y chilete.pe ya ¿todos están tocando la pared? 3, 2, 1 espera así voy a decir para que salga a ver esperen tocando la pared no la veo tocando la pared ahora ¿qué hacemos? ¿ah? uy chiquito ya esperen esperen pese a la pared ya ahí 3 a la pared ve muchachos ¿qué pasa? 3 2 agarren la pared agarren la pared 3 2 agarren la pared 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¡A la pared! ¡A la pared! ¡El primero que llega! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Casi me va! ¡Mal! ¡Vamos! ¡Ya! ¡El primero que toma a la vena! ¡Se lleva el premio! ¡Ya está corriendo! ¡Para que termine igual de cansado que yo! ¡Para que termine igual de cálculo! ¡A ee!!! ¡Ja! 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 ¡iga! ¡a la doble! ¡Alea! ¡teje! ¡Na baantía igual de io! ¡La un caja! ¡Ha atrapa espaams! Ya, déjenlo, déjenlo respirar A ver ese niño con gorra Bueno niños, muchas gracias Por hacer un poco de deporte No puedo ni hablar Ya, la verdad son tantos Que, ¿qué hacemos? Ya, cantamos Somos libres de pegar Como siempre, sea, por siempre Y a tener sus luces Sus luces, sus luces En el show Aquí vemos el voto solemne ¡Viva Pantra y el lunes! ¡Viva el pueblo! ¡Viva el pueblo! ¡Viva Pantra y el lunes! Viva el Perú La gracia en su sitio Vamos con la segunda ronda del show Va, 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 va Después, después Después